Hasta hace algunos meses, Louis C.K. Era una de las estrellas del stand-up estadounidense, disfrutaba del éxito de críticas de la serie, Louis, y sus comentarios eran considerados progresistas. Sin embargo, en noviembre de 2017 cinco mujeres lo denunciaron por abuso y su carrera quedó en la sombra. Ahora, mientras intenta regresar a los escenarios, se filtró un audio en el que se burla de los sobrevivientes de la masacre de Parkland y que generó una ola de reprobación. Estoy bastante decepcionado con las generaciones más jóvenes. Cuando yo tenía 18 o 20 años, éramos idiotas, estábamos todo el tiempo drogados, consumíamos hongos. Y cuando nos echaban, los mandábamos a la mierda. Comienza el audio viralizado, parte de un monólogo pronunciado en diciembre. Newsletters clarín de lunes a viernes por la tarde. Así que estaba entusiasmado con llegar a mis 50 años, ver a la gente de 20 y decir, Están locos, pero no lo están, son aburridos. Con frases como Ando deberías decir eso o eso no es apropiado que son viejas. Continúa el comediante de 51 años que recién en agosto pasado volvió a las actuaciones. Luego llega uno de los tramos criticados en las redes sociales, en el que carga contra el lenguaje inclusivo. Luis C.K. En una escena de Luis, la serie por la que ganó dos Emmy. A.P. Son como la realeza. Te dicen cómo debes llamarlos. Y rápidamente imposta la voz. Tenés que dirigirte a mí con la forma T.I. Dem. Porque me identifico con el género neutro. Ok, entonces tenés que dirigirte a mí con D.I. Porque yo me identifico como un lugar. Y ese lugar es la con. De tu madre, afirma, entre las risas del público, sobre una costumbre similar al uso de la E. En español, les compañeres, les niñes. Acto seguido, se refiere a la masacre de Parkland. En la Nicolás Cruz ingresó a la secundaria Marjorie Stoneman Douglas, disparó contra los estudiantes y asesinó a 17 personas, 14 de ellas menores de edad. En febrero pasado, prestan testimonio frente al Congreso. ¿Qué hacen? Son jóvenes. Deberían estar locos tementes. Pero no son interesantes. ¿Por qué debería serlo? Porque fuiste a una escuela en la que les dispararon a los chicos. ¿Por qué eso significaría que yo tenga que escucharte? Porque eso te haría interesante. Se pregunta Luis C.K. Y cierra, siempre dirigiéndose supuestamente a un adolescente. A vos no te dispararon. Vos empujaste a algún gordito para escaparte. Y ahora tengo que escucharte hablar. Rápidamente, cientos de usuarios repudiaron los dichos del actor que en los últimos meses había generado polémica por otros chistes pronunciados en los primeros shows desde su regreso a los escenarios. En noviembre de 2017, cinco mujeres, cuatro de ellas, comediantes como él, lo acusaron de abuso sexual, aseguraron que se masturbó frente a ellas, les pidió hacerlo o lo hizo por teléfono. Días más tarde, reconoció la veracidad de esos episodios, esas historias reveladas por The New York Times son ciertas. Entonces, me dije que lo que estaba haciendo era correcto porque nunca le mostré el pene a una mujer sin pedirle permiso, lo cual es cierto. Pero por lo que he aprendido en la vida, demasiado tarde, es que cuando tenés poder sobre otros, pedirles que miren tu pene no es aceptable. Tengo remordimientos. He intentado aprender de ello, ahora soy consciente del impacto de lo que hice, dijo en aquella oportunidad, a través de una declaración escrita, en la que finalizaba, durante mi afortunada carrera pude decir lo que quería. Ahora quiero dar un paso atrás y pasar un buen tiempo escuchando. ¡Gracias!